Música ¿Qué pasa primones? Soy Wynhaven Y estamos aquí en Battlegrounds Yo voy a dejar partidita con toda la tropa Así que nada, espero que os guste Y let's go Si, pues cubridme que caigo Pilla arma, eh, ya, cuí que sé Me va a disparar ¿Por qué se va para abajo, tío? ¿Qué falta, quick? Aquí, tres tíos, abajo mío Falta uno más ¿Por qué no me hace ADS, tío? ¿Ya? Sí Bueno, pues yo ya lo tengo tranquilo, ¿vale? No, es que yo estaba subiendo ¿No ha caído más gente? No Sí, 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 coño, que sí, que sí Estoy safe En sur ¿Se te puede dar res? Sí, sí, sí Estaba en sur, estaba en sur Ojo, Fabio Que se ha resurgido con Twitch Prime Por segundo Un mes consecutivo Dice Grande win Sigue así, capo Muchísimas, muchísimas gracias, tío Por esos dos fucking mesazos Estás a uno Del emblema de plata Con tu pedazo de Twitch Prime Te tengo que desgracia Win, toma, win, 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 win No sé si era el que te ha tumbado Win, ¿era ese? Sí, creo que sí Gracias, tío Pues ha muerto No, pues vamos a lotear rápido Y nos vamos para Dice Chaleco el 3 aquí en el tejado, ¿eh? Vale Nos descavo la vida, ¿no? Sí Estoy yendo ya Voy con la QVZ esta game ¿Otro? Chaleco el 3, campo de tiros Chaleco el 3, campo de tiros Mira si es buena persona Me la pillo Bueno, también Tengo 1 por 4 de sobra Ahí me da un punto rojo Fui la KM ¿Tienes un casco aquí de Luna? Tengo, tengo Aquí he pillado un casco en campo de tiros Me voy a tener algún booster, tío ¿Tienes algún booster quick? Para que me cure Sí, nada Y déjame la por 4 No tengo 2 analgésicos Os puedo dar también ¿Tienes un punto rojo o algo? No, no, no Voy sin Voy sin Casco el 2 aquí Mira, casco el 2 aquí Voy a ir a 4 mejor Mira, con la 5 lleva el tío Estoy pirotado Y así es buena persona Pero bueno Pero bueno Ramón Guer que se acaba de resuscribir con Twitch Prime por sexto mesazo consecutivo Emblema de oro, tío Muchísimas, muchísimas gracias, tío Por esos 6 fucking mesazos con tu pedazo de Prime Y Cardo83 que se ha resuscrito con Twitch Prime por tercer mes consecutivo Emblema de plata Hice esa squad buena ahí Muchísimas gracias por esos 3 mesazos Emblema de plata Disfrétalo Muchísimas, muchísimas gracias por tu pedazo de Twitch Prime, tío Muchas, muchas gracias, tío O sea, voy literal sin curas Tranquilo, ahora te doy yo que soy el chico médico Soy el médico del equipo Chaleco del 3 aquí, tú, nuevo Y un card, hola El card te lo pillas, ¿no? Sí Sí Lo que no tendréis alguna milita de sobra Una por cuatro Si encontráis una QB o algo así Guau, pues la tenía yo Pero la he tirado, tío Ah, ya está, ya está Trae un SLR Suficiente Tira el drop, desgraciado Me voy a por el drop, eh Vámonos Dejármela por favor, esa ¿La qué? Va por favor Ah El tropado El tropado El tropado ¿No les quieras dicho? No les pilingüe No, 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 no ¡Po Dios! Pero, o sea, a ver Madre mía, se toman aquí todo como un ataque Madre mía Pero tú chavé, ¿sabéis? Es que por for y por fuego Ya me dirás tú Que solo se parecen en que empieces Un cara aquí, gente ¿Has dicho por fuego? No, he dicho por for En plan, por for ¿Has dicho por fuego? ¿Dónde está por fuego? Los dejarás discutiendo Que tú tenías un oído De chusco No, no Oye, ¿alguna empuñadura de sobra que tengáis? No Eh, no, pe Por fuego, tú Hostia Mira, una vertical tengo, tú Vamos, píamela Vamos para Paradise, baby Uy ¿Qué puto, güey? ¿A qué? ¿A qué se me ha caído? ¿El qué? Tío, pero se ha dicho por fuego, tío A mí no me entimes Bueno, bueno, a ver Estamos de streaming Habrá clip, ¿no? Para verlo Ojo aquí, chico de lao Que ha donado 100 bitazos Y dice ¿Qué pasa? Pero hermano, saludos desde El Salvador Estos 100 bits Van para darte suerte En esta partida Mención, Estito Muchísimas gracias, Estito Por eso es 100 bits Muchas, muchas gracias, Estito A ver si la conseguimos ganar Joder Madre de Dios Oye, si la ganamos Hacemos el triplete De tres mapas En tres partidas Ojo, cuidado, ¿eh? Y con el Manola ¿Para qué hablarás, tío? Y con el Manola Yo lo digo Para que lo sepáis Es como los 16-0 del counter Cuando hablas ya lo gafas, tío Es verdad, tío Bueno, o sea Hay que trabajar duro Para no agafarlo Ahora me van a rematar, tío Y ahora vamos a perder Ya verás Te dejamos la última guía Y nos matan a los tres Y luego te matan a ti Ojalá Capaz soy, la verdad La verdad es que es Es una situación Es como un escenario Que me lo creería muchísimo Yo también Ya nada, tío Win ese klucher, tío O sea, que ¿de dónde coña Ha caído a la gente? O sea, para que hayan muerto Hombre, parades 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 ya te digo que no O que pasaba Tomar por culo de parades O sea, que estamos yendo Tampoco ha pasado muy lejos Para hacer este mapa Ha pasado por aquí Que eso volando no es nada Hombre, nada Volando es nada Hombre, squash parada Y se suele infestar bastante Estamos yendo nosotros Estamos yendo nosotros Cuánta gente Para tan poco círculo Para tan poco círculo O sea, para tan poco círculo Para tan Exacto Ah, por ello Si no está ni looteado, tío Sí, infestadísimo Vale, nada, tío Si es que Otra rápida Que guay, tío Si os he dicho que no iba a haber Un chaleco de 3 aquí Full Eh, chaleco de 3 Se ha looteado, se ha looteado Está ¿Dónde está el chaleco de 3, tú? Aquí, aquí En la casa Aquí, en esa casa de aquí Yo no me encuentro sin balas Looteado, está Gente, gente Se ha looteado Se ha looteado Tiene cuidado No voy a mucho ahí Pim, pam Pongo un bocadillo de atón Ojo, se ha muerto gente Hostia, bueno Cuidado, eh Oye, ¿Habéis pillado el chaleco Del 3 que os he marcado antes? No, pero ya tengo El chaleco de 3 Aquí había uno Vámonos, va Espero que todos Vamos, con chaleco de 3 Joder, cuantas cosas Eh, la vi en Julio Me estoy putinchando Eh, si Buh Está infestado Cuanta gente, loco Bueno, eh Ha habido gente, tío Ha habido gente Eh, dime Oh, cuánta gente Oh, cuánta gente Ojo Jantex Que se ha resurgito con Twitch Prime Por octavo mesazo consecutivo Hice 8 meses ya Venga, pollastra Aquí Muchísimas gracias, tío Por esos 8 fucking mesazos Con tu pedazo de Prime Muchísimas gracias, tío Por apoyar el channel Y aguantarme tanto, tanto tiempo Muchas, muchas gracias, tío Ojo, un K Ojo Ya está, ya le ha gafo a la partida Ah, pues no, es una M16 Esa puta mierda de juego Adiós Es que lo he visto súper lejos O sea, lo he visto súper lejos O sea, no me diría el acidez, ¿vale? Eh, probazos Joder, Manola Hostia Que lógica Con lo simpático que ha venido, ¿sabes? No sé Te pones a la defensiva en un momento Esto, eh No ha muerto a nadie, ¿eh? En este rato, prácticamente Sí, sí En un 6-6 Batín 6-6 Hacemos 37 Y en 5 minutos han muerto Tres personas Ah, te parecen pocas Tres personas, tío Bueno, estás haciendo la ruta Eres humanos muertos Y te parecen poco Oye, mi pregunta es ¿No valoras la vida de la gente? ¿Quieres algún kit o algo? No, sé que la valoras Sí, sí Tengo diez lendas Tengo diez lendas, tú Hola Yo sé, tío Escucha, que llevo cinco kits Tú, tío Que asco de chaval Madre mía, tío Llevo dos kits Y cinco lendas Voy sin boosters Por la vida Venga, tira kits Venga, tira kits Boosters, tira boosters Tengo que tirar boosters Ojo, ojo Ahí está ¡Eh! Toma, tira dos analgésicos ¿Pero y los kits? Pues si he tirado dos Yo no he pillado ninguno, eh Yo no he pillado ninguno Yo tengo dos Yo tengo dos, también Toma, Rubi Tío, ya está Un look y un rubi O sea No te voy a dar el mío Para que tú lleves dos y yo lleve uno ¿Sabes? Vamos dos con dos Al look, tío Al look, tío Ya os lo he dicho Yo reviento la cabeza Soy el médico del equipo Y vosotros, eh Mira, una come buba aquí, tío Va, quien la quise ese Mira, otro kit Esto es el karma Una punta roja tenéis aquí Eh, pues te vuelves aquí Sí, claro Venga, chanda ¿Qué miras, chaval? Pidame el punto rojo, Manolo, si puedes Eh, sí, sí, claro Voy, compañero Gracias, gracias, tío Como camarada Estaba súper lojos Pero venga, vale Toma ¿Camarada? ¿Hola? Sí, tío Yo con mi equipo Lo que sea Y viene el desgraciado Tú que vamos Vamos y volvemos, ¿no? En plan Claro, tío De excursión Vuelta a casa La vuelta al cole Las típicas excursiones Oye, ¿qué? La gente Vamos pa' el sur Vamos pa' el sur Que hay tiros en el sur Sí, sí Tiene que venir la gente Sí, sí, lo he escuchado ¿Quiere decir por las rocas O por dónde queréis ir? Por donde, ya ven aquí Por el pozo este Por el pozo Por el lago este Por el pozo El pozo está miramar, eh Como nos gusta Darnos el paseo, eh Joder, ahí va el tío Tú si nos has cerrado Ibai Algo con el pozo Y gente Un toktuk Tú si que estás toktuk Eh Ojo Aquí arriba Coño Hola, pero Me suelta el de gra Aquí arriba, Julio Sí, sí, sí Oye, de verdad Oye, ¿qué es que hacemos? Estamos spliteados, eh, chavales Mira, gente, arriba Dos treinta Vente, Manola, Manola Vente Vas a cerrar el surf primero Que se nos va a liar Ya, lo veo Cerramos el surf primero Y luego subimos Porque si no Se va a liar la gozadera Frescamente ¿No estarán abajo ya los otros? Probablemente Ojo el drop Mira, sí Acabo de entrar al bootcamp Por W Quick Por los almacenes ¿Ha entrado al bootcamp? Vale Pues voy para ahí Ese va a salir Ha entrado por los almacenes Por ahí O sea, hay que pillarse Mira, está cruzando ahora mismo Venga Toma Vamos a matar a los de norte Chicos, la zona ¿Tú? ¿Para? ¿El by Luby? No El puto va de Rubi Hombre, por algo será Tendrás ahí antecedentes Algo Hola Yo voy a decir el grinder Como no está el grinder Pues ha sido el grinder Entonces, si no está Pues ha sido Ah, que la culpa es de Rubi Estoy de acuerdo Y por aquí Que había gente Ya no hay gente Bueno, pero nos hemos llevado A dos ya, tío Madre ¿El drop más lejos No lo puede tirar? Pero realmente sí No Por lo menos Lo ha tirado aquí arriba En el KO este A la otra punta del mapa, tío Mira, en el campón este De 30 hay un tío Win Vale Acaba de cruzar por mitad De las casas Hacia la derecha Hacia el Paradise Coño, que nos habíamos dejado Una por seis aquí Pero está fuera del campón ya O No, está dentro La casa larga Casa larga Casa larga ¿Quién ha disparado? Yo, yo, yo Verde, verde En esta casa de aquí Win Lo veo ¿Y ese car? ¿Qué hace? ¿Por qué sale? Son muchos, eh He tirado dos El otro en la casa De vuestra derecha La primera que tenéis Ya la tiro en el pecho Linda pecho Está aquí curándose Pues cada uno Está aquí, está aquí A la derecha ¿Dónde cae la piña? Más o menos Sí, está dentro Está en el hueco ese, ¿no? Sí, sí, sí Ahí dentro Mal, mal ¿Cómo entra el Quick, chaval? La saco, eh Este lleva M24 M24, tú O sea, ¿qué estáis esperando? Me he quedado ahí Como miran M24, tú Debo agradecer, Balting Que tengo unas experiencias Con eso, tío Oye, entra por la puerta Y por su puerta Y tú pa' dentro, ya Ostras, siete boosters Venga, venga, pa, pa, pa Atapum, chimpum Eduardo, jiqui What the fuck Vámonos, venga M24 silenciado por ahí, eh Pulata de M4 no Vale, este tiene Estamos subiendo, eh, gente Va La por si me la he pillado Para el M24 Vale, vale Vámonos pa' arriba Madre mía, tú Estos parecen un ferrer Y no ves como corren Ya ves, eh Como vuelan Como vuelan a los tiros, chaval Hay que fraguear, gente Si no aquí Escucha el tiro Si se les iluminan los ojos Hacen din, din, din Avances, uno, dos Tres Hombre, pero aquí ¿Para qué estamos? ¿Para matear o...? ¿Para matar o pa' lutear? ¿Matear? Ah, yo pa' lutear ¿Para matear, tío? ¿Para lutear, tío? ¿Para lutear, tío? Es que, es que, es que Cuic es, eh... Ven a Zalano, tío Le mola el mate, tío Es la que ves, ¿no? Pero bueno, me la suda, ya lo digo Me ha quedado tan ancha, tío ¡Hostia puta! Ha quedado bien, eh, ha quedado bien, eh Ya lo digo, me ha quedado tan ancha, tío No, le ha quedado como la puta mierda Pero bueno, pues... ¡Hala! Tío, que mala amiga de mierda, tío En el campán... No, no me hagas eso... Hola, pero con pantalabas has aguantado el pavo este Eh, me robo un frag aquí de puta madre ¡Está Eduardo GG, tío! Eduardo GG El tito, Edu El mundo se consume en dinero El dinero, 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 dinero El dinero, dinero, dinero Aprende a algo, dinero Robo un kill No me lo robes No, que era el suyo, ¿no? Le pillé a la zona Que se ha cargado a ese Robo un kill Vaya, vaya a escabechona Va a haber ahí ahora Tirao a uno ¡Se me ha dado un robo a la kill! ¿Qué haces? Tengo una kill en casa, a la derecha Lo veo El guato es un crack Y gente más a la derecha, fuera de zona No, voy a palmar ¿Humo? Si hay humo es imposible Voy ¿Muerto ese? Vaya, por Dios El humo, ¿dónde ha ido? Tienes uno por ahí, eh, Win Si, lo veo Está en la izquierda Saco Entra a matarlo Yo no tengo el M24, tú Se tiene que meter ¿Pero qué hace? Tú, yo he tumbado una Aquí no me ha dado la kill Muerto Yo tengo uno por este, eh Cien por cien No, no, yo me han quitado En serio me han quitado ya otra kill, tío Pues tengo toda la pinta, ¿no? ¿De qué van? He tumbado dos y me quitan dos kills Vale, venid conmigo El bardo GG era... ¡Buf! Era un Dios, eh Falta uno, falta uno, eh Venid conmigo, venid conmigo Me ha faltado uno, seguro Vale, vale ¿Tienes kits? ¿Vale, Ruby? Si, toma ¿Cuántos tienes? Cero Tienes que entrar un pau por aquí Creo ¿Cojones, tío? He tumbado Si dos kills me roban Casco de fuego Yo mataba al que... Al de la cara Silence, un momento ¿Tiene que entrar por aquí? ¿Dónde coño está? Yo creo que está palmado o algo, eh Que no, que no, que no, que no No sé dónde coño ha ido, eh Quitarle la última kill a win Es verdad Que si tiene que hacer la última kill Yo ni me acordaba, tío Pues menos mal que lo he recortado Gente aquí, gente aquí No me la liéis, eh En la ventana creo que está uno, pues Sí, me está apuntando a mí, chaval Malta, malta Bueno, solo es la S Nos quedan... FIBE Five left Una party de cuatro O de uno O de tres, de dos O de dos Dios, ahújame veinticuatro El topo a mí Dios Vaya Este cara está más chulo Ves, que mí De la espalda ya Pues desisto ya Con él Ojo, creo que he escuchado a peña aquí A ver, mucho más lejos no pueden estar Está claro A ver, contigo, Robe Mira, por arriba Va por dos sesenta y cinco Un tío corriendo Dos cincuenta y cinco Lo veo Y me desintegran a mí Knocked Bueno, aquí arriba uno reventadísimo Una para atrás Knocked Y otro por la izquierda Ahí lo tienes Lo knockeo Lo knockeo ¿Cuántos quedan? Dos, vale Vale, hay que dejárselo a Winhaven Te tiro a uno, mete Tenemos que palmar todos, tío Para que tenga toda la presión Por lo menos, ¿sabes? No, que no, que no Sí, 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 sí Vale, vale Ven, Rubi, matame Que no, no, que es coña No, no Yo lo digo en serio, eh Que por eso no me he jugado a la vida, eh Venga Espera, te tumba a uno, Winhaven Le queda uno Va, 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 gente Iros ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En plan, por aquí Vamos, si le quedan dos Sí, pero le ha dado que a uno Que tumba a uno Vale, ¿y el otro dónde? Vale, pero ¿ves el otro? Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Qué hay, Win? ¿Lo veo, lo veo? ¿Lo veo, lo veo? ¿Lo veo? ¿Lo veo? ¿Lo veo? ¿Lo veo? ¿Sarten pollas, tío? ¡Que no me asustéis, coño! ¡Ojo! 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 Uy, te la veía complicada, eh Es lagazo más pegado de todo, choc No, no, no te rayes ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo al final! Bueno, Manola ¡Ojo! ¡Ojo, chota! ¡Ojo!